Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 30 de Octubre, bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación. Escuchemos el Evangelio de San Lucas 13, 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación el sábado, le dijo a la gente, Hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo, Hipócritas, ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abram, a la que Satanás estuvo atada durante 18 años, ¿No era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. ¿Qué es más importante, cumplir las normas o rescatar al hermano? Nos parece obvia la respuesta y mucho más si hemos contemplado la actuación de Jesús quebrantando los preceptos para atender a aquella pobre mujer enferma, encorvada y esclavizada. Los reclamos fuertes de Jesús ridiculizando a los fariseos que son capaces de desatar su burro y no son capaces de liberar a las personas, resuenan también hoy para nosotros. No es cierto que damos mucha más importancia a normas, a cuidado de los bienes que a la propia dignidad de las personas. No tengo nada en contra de quienes se dicen amantes de la naturaleza o defensores de los animales. Pero me entristece que no pongan el mismo empeño en defender la vida, la salud y el respeto de cada persona. En nombre de la religión se siguen discriminando a las personas. ¿Cuántos atopeyos han recibido las mujeres en nombre de preceptos religiosos? En nombre de bienestar común se siguen sacrificando a los más pequeños y pobres. Fuerte ola de indignación se alza por todas las ciudades y con mucha razón cuando se sacrifican a naciones enteras, a jóvenes, a migrantes, con tal de salvar bancas y estructuras económicas. Parecería que el dinero es la nueva religión, con sus ritos, con sus homenajes y con los sacrificios que impone a los más pequeños. El homenaje que se presta a las nuevas estructuras se nos ha metido imperceptiblemente y nos condiciona ahora todas nuestras decisiones. Nos parece escandaloso que puedan poner al mismo nivel el valor de las personas indefensas que los grandes caudales de unos cuantos. Ya San Pablo, cuando hablaba a los romanos, insistía en que no debemos estar sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden la norma de conducta. Y nos llamaba nuestra atención para que nos diéramos cuenta la gran dignidad de cada persona. Pues no han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. ¿Qué diferencia descubrir en cada persona un hijo de Dios? Ahora se oscurece esta dignidad y se nos manipula como objetos, como esclavos de leyes, de intereses y de ideologías. ¿Cómo estoy tratando yo a los hermanos, en especial a aquellos que se encuentran en situaciones difíciles? El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.